para qué sirve esto la tiza en billar es muy importante y sirve básicamente para lograr un buen contacto entre la suela la parte alta de la flecha y la bola blanca cuando golpeas sin tiza es muy probable que sobre una superficie lisa como es la blanca el taco resbale especialmente si juegas con efecto en el lateral de la blanca porque como ves el punto de contacto es menor que si golpeas en el centro sirve básicamente para tener un mejor agarre entre el taco y la bola blanca luego también hay otra razón más psicológica que es que ponemos tiza antes de cada tiro como rutina previa para estar seguros de que estamos preparados para encarar la siguiente jugada así que ahora si alguien te pregunta por qué utilizamos tiza ya sabes qué vídeo mandarle